David Vecinaña, del otro lado de la red, Víctor Kurtzman, partido de novena categoría, correspondiente a la primera ronda de Hamburgo, David está en servicio 0-6, 0-3 ahora, no le puede encontrar la vuelta al juego de Víctor, se lo notan muy fastidioso, un poco apresurado también, otra vez, 0-30, segundo servicio, saquei red, que no le da resultado, 0-40, triple oportunidad de quiebre nuevamente para Víctor, muy apresurado, que no se conoce a 4-0 en este segundo set, buena pelota, 0-15, segundo saque, buena evolución profunda, 0-30, veremos si logro en este game, entrar en el partido, bueno, espérate Víctor, 15-30, le recordamos que se viene el metro 2, se viene Washington, cuando lo vemos otro apresurado, 30 iguales, perfecto, que lo mata, 40-30 para Víctor, que cambie en el partido, pero todavía no le pasa, Víctor se coloca 5-0, en el partido.